¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el volumen 0 de Jujutsu Kaisen, que más específicamente se trata de lo que se abarcará en la nueva película, por lo que si quieren spoilearse un poco de qué es lo que va a tratar esta, entonces les recomiendo quedarse en el video. Y sí, sé muy bien que algunos tal vez esperaban el resumen del arco de Shibuya, pero eso vendrá más tarde. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con el resumen. Y muy bien, la historia comienza presentándonos a Yuta Okotsu, el cual al ser atacado por unos bullies en su escuela, termina por activar una maldición, la cual lastima gravemente a sus compañeros, encerrándolos a la fuerza en un casillero, pero afortunadamente para ellos lograron sobrevivir, por lo que debido a esta situación es sentenciado a muerte. Y para la sorpresa de muchos, él estaba de acuerdo con esto, ya que sentía una gran culpa por haberles hecho daño a sus compañeros, deseando aislarse de los demás, incluso llegando al grado de quererse hacer daño a sí mismo. Pero gracias a las palabras de Goujo Satoru, quien fue a verlo, convenció a Yuta de ir a la escuela de magia técnica. Y de esta manera pasaría a unirse al grupo de primer año, el cual estaba conformado por Maki Zenin, Inumaki Getou y el guerrero dragón. Algo importante que cabe mencionar antes de continuar con la historia es que el diseño de algunos personajes cambió un poco. Y de los diseños que más destacan está el de Satoru, ya que este, en vez de traer su característica banda negra en los ojos, trae una especie de vendas. Y por otra parte, el diseño que más cambia es el de Inumaki, que básicamente se ve así. De hecho, yo incluso pienso que se parece un poco a Itadori en esta forma, pero bueno, ahora sí continuemos. Ya que una vez que Yuta entra a la clase de sus compañeros, rápidamente se dan cuenta de que él está maldito, por lo que entran en posición de combate. Es en ese momento cuando Satoru los detiene diciéndoles que se deben de apartar de él, ya que es muy peligroso debido a que posee una maldición de grado especial, la cual se llama Rika Orimoto, y esta maldición se encarga de protegerlo de cualquiera que intente hacerle daño. Además, ya se nos cuenta el origen de esta maldición, el cual proviene de una promesa que hizo Yuta con Rika en el pasado, cuando ambos eran unos niños pequeños, prometiendo que cuando fueran adultos se casarían y cerrando el pacto con un anillo. Pero lamentablemente, Rika murió en un accidente de auto, provocando que para cumplir su promesa con Yuta, esta se convirtiera en una maldición. Y una vez que aclaran las cosas, se da inicio a la primera clase de Yuta, en donde se dividen en parejas para su primer ejercicio, provocando que él quede emparejado con Maki, la cual lamentablemente no lo recibe tan bien, incluso comenzando a cuestionar las razones por las que Yuta está en esa escuela, ya que le dice que si no son lo suficientemente buenas, pues obviamente terminará muerto. De esta forma, se nos dice que el lugar al que tienen que ir es a una escuela, la cual se encontraba llena de maldiciones. Y una vez ahí, Satoru hace una barrera para que las personas que se encuentren fuera de ella, no puedan ver lo que sucede adentro. Además de que también sirve para provocar que las maldiciones dejen de ocultarse, y que sea más fácil para ellos exterminarlas. De esta forma, es como Maki y Yuta entran a la escuela para superar su prueba. Aunque algo importante es que Maki es la que termina por enfrentar a todas las maldiciones que van saliendo. Y es por esa razón que comienza a cuestionar de nuevo a Yuta, incluso preguntándole qué grado es. Y dándose cuenta de que su compañero, a pesar de aparentar ser muy débil y no querer pelear con esas maldiciones, es grado especial. Y para mala suerte de nuestros protagonistas, antes de que puedan decir algo más, aparece una enorme maldición, que los devora rápidamente. Una vez dentro de la maldición se encuentran a unos niños malheridos, además de que Maki ha sido herida, por lo que el único que puede hacer algo en este caso es Yuta. Provocando que por primera vez se determine a pedirle ayuda a Rika, quien sin ninguna duda se enfrenta a la maldición, permitiendo que Yuta escape con Maki y los niños. Una vez que se encuentran a salvo, Yuta se da cuenta de que realmente fue él mismo el que maldijo a Rika, y no al revés. Por lo que decide que su objetivo en la escuela de magia será liberar a la maldición, o al menos esa es la teoría que él tiene. Y se nos dice que el hecho de que Yuta haya liberado a Rika, provocó que los altos mandos consideraran que es un peligro. Es por esa razón que terminan amenazando a Satoru, ya que él es el responsable con respecto a Yuta, aunque por el momento logra calmar las cosas. Por otro lado, como parte del entrenamiento de Yuta para poder controlar a Rika, se le entrega una katana, para que la utilice como un nuevo vínculo entre él y su maldición. Y así poder usar el poder de Rika de una manera más estable que antes. Debido a esto, comienza un entrenamiento con Maki, ya que ella también hace uso de armas malditas. Y un detalle muy interesante de este entrenamiento, es que Panda, al ver que entrenan mucho tiempo juntos, comienza a shippearlos. Tal como obviamente yo lo hice. Por lo que lo único que me queda por decir es que Panda me entiende. Pero bueno, después de esto, Satoru le informa a Inumaki que tiene una misión solo. Con esto revelándonos que Inumaki es el único alumno de primer año en llegar al segundo grado. Por lo que también le dice a Yuta que lo acompañe para que pueda observarlo en acción. Aunque Satoru le advierte a Yuta que no puede dejar salir a Rika una vez más o ambos morirán. Claramente refiriéndose a lo que sucedió con los altos mandos. Y la misión consiste en eliminar a un grupo de maldiciones de bajo grado, para la construcción de un centro comercial. Y un dato importante es que antes de adentrarse, Inumaki compra una medicina para la garganta. Pero una vez que entran, rápidamente el grupo de maldiciones aparece. Aunque Inumaki, usando las palabras malditas, dice que exploten acabando con todo el grupo de maldiciones de un solo ataque. Y es aquí donde se nos revela el por qué compró la medicina. Ya que este al usar su ataque, se causa daño en la garganta. Y mientras se encuentran buscando por el lugar, aparece otra maldición. Pero esta vez es mucho más poderosa que las anteriores. Provocando que Inumaki vuelva a usar las palabras malditas para proteger a Yuta. Quien se encontraba muy asustado en ese punto. Pero esto provoca un gran daño en la garganta de Inumaki. Terminando por escupir sangre, además de perder su medicina. Y a pesar de que al principio estaba un poco asustado, Yuta reacciona rápido logrando que él y su compañero escapen. Y una vez que Inumaki se siente un poco recuperado, decide regresar al combate. Pidiéndole a Yuta que se esconda por un tiempo. Pero este se niega rotundamente, ya que quiere apoyar a su compañero. De esta forma es como comienza la pelea. Con Yuta acercándose a la maldición, mientras esta reacciona un poco enfadada con el gran poder de Rika. Aunque Yuta logra enfocar el poder de Rika en su espada. Con la cual puede lograr hacerle frente a esta enorme maldición. Y a pesar de que no puede hacerle daño, su verdadero objetivo era el obtener la medicina de Inumaki. Por lo que rápidamente, una vez que Yuta obtuvo la medicina, Inumaki aparece. Quien logra acabar finalmente con esta maldición. Además de que al final de esto se nos comenta que Inumaki se siente muy identificado con Yuta. Debido a que al igual que él, él tiene un poder que es muy peligroso para los demás. Y además de que también es muy difícil de controlar. Y esa es precisamente la razón de su forma de hablar. Ya que como sabemos, él habla solamente diciendo ingredientes de cocina. Además, también se nos revela que la maldición que enfrentaron era casi de primer grado. Y que el responsable de esta maldición fue el mismo Suguru Ghetto. El cual por alguna razón está muy interesado en Rika. Y a partir de aquí conocemos un poco más acerca de Suguru Ghetto. Algo importante antes de continuar con la historia es que este Suguru Ghetto aún no tenía la cicatriz en la frente. Pero bueno, a partir de aquí se nos presenta el cómo considera a las personas. Ya que dice que los que no son shamanes, o sea que no pueden controlar la energía maldita, los considera unos monos. Y que con ayuda de un equipo de shamanes que están a su servicio acabará con todos ellos. Ya una vez en la escuela, Satoru y Yaga hablan sobre que no han podido obtener información acerca de Ghetto. Pero justo en ese momento, él hace su aparición en la escuela. Encontrándose en primera instancia con Yuta y los demás. Aunque al único que le muestra interés obviamente es a Yuta. Comenzando a contarle sobre todos sus ideales como si buscara que lo apoye. Pero Yuta rápidamente lo rechaza. Debido a que él habló mal de Maki y sus demás compañeros. Y es entonces cuando Satoru los interrumpe amenazando a Ghetto. Pero este finalmente declara que su objetivo al llegar a la escuela era el declarar una guerra total. Ya que el 24 de diciembre en Shinjuku, Tokio serán liberadas mil maldiciones. Que acabarán con todos los desperdicios. Y con esta gran declaración es como Ghetto logra escapar. Ante lo dicho por Ghetto, el director Yaga decide prepararse con todo lo que tiene. Ya que Ghetto es una amenaza enorme a la cual deben ponerle fin. Pero después se nos aclara que todo esto es un plan de Ghetto. Diciendo que tiene muy pocas probabilidades de ganar una batalla directa. Por lo que su verdadero objetivo es apartar a Yuta de los demás. Para así apoderarse de la maldición de grado especial llamada Rika. Y su plan consiste en simular esta guerra total para que todas las fuerzas principales se reúnan en Tokio. Dejando atrás a Yuta. Ya que este aún es un riesgo al no poder controlar del todo su poder. Y claramente al estar desprotegido es como Ghetto lo atacará directamente. Y tal como lo planeó Yuta se queda totalmente solo en la escuela. Aunque Maki también se encuentra con él. Mientras hablan acerca del pasado de Maki y el clan Zenin. Y una vez que Yuta conoce todo su pasado. Él le dice que la acepta tal cual es. Y que incluso él quisiera ser como ella ya que admira su fuerza. Provocando que finalmente Maki se sienta aceptada después de mucho tiempo. Obviamente esta escena es una escena de ship por lo cual me encantó. Y sé que si Panda hubiera estado aquí obviamente los hubiera shippeado. Pero es en este momento cuando son interrumpidos por Ghetto. Quien pone una barrera en la escuela. Y en Tokio la supuesta guerra está en desarrollo. Pero Satoru se da cuenta de que es una trampa y reacciona rápidamente. Teletransportando a Panda e Inumaki a la escuela para reforzar a Yuta. Diciendo que él iría después cuando se encargara de ese problema. Regresando a la escuela Maki es la primera en encontrarse con Ghetto. Lamentablemente siendo derrotada fácilmente. Incluso tras la llegada de Inumaki y Panda. Estos intentan dar pelea pero sucumben ante el enorme poder de Ghetto. En ese momento es cuando aparece Yuta. Y ante el terrible escenario de que sus amigos han sido derrotados. Él se deja llevar por la ira invocando a Rika. Incluso desobedeciendo las órdenes de Satoru. Quien le había dicho que no tenía que volver a hacer esto. Decidiendo de una vez por todas enfrentar a Ghetto. Y es así como comienza el enfrentamiento de Rika. Contra muchísimas maldiciones invocadas por Ghetto. Primero que todo Yuta se enfoca en salvar a sus amigos. Y claramente el ponerlos fuera de peligro. Es como nos damos cuenta que en un principio. Rika quería atacar a Maki. Obviamente porque le estaba robando al amor de su vida. Pero Yuta logra controlar a Rika. Enfocando todo el odio que ella siente hacia Ghetto. Y en medio de la pelea. Yuta usa su energía maldita para copiar la técnica de Inumaki. Aunque lamentablemente debido a que es muy poderosa. Es algo complicada de dirigir. Provocando que su ataque no acierte a Ghetto. Y dejando por un momento esta pelea. Se nos muestra lo que está sucediendo en los otros escenarios. Como en el caso de Ishigi. Quien se encuentra con unas chicas que colaboran con Ghetto. Y de igual manera vemos a Satoru. Quien se encuentra peleando con Miguel. Y a pesar de causarle algunas dificultades a Satoru. Aún así no es mucho problema para él. Ahora sí regresando con Yuta. Se nos muestra que Ghetto saca unos nushakos para confrontar a Yuta. Provocando que pueda hacerle frente. Mientras pelean Ghetto intenta explicarle a Yuta sus motivaciones tal como lo había hecho antes. Pero aún con todo esto Yuta no acepta apoyarlo. Y para sorpresa de Ghetto. Yuta comienza a aumentar su velocidad. Pero aún con esto no es suficiente. Ya que antes de que realmente haga algo. Ghetto logra romper la espada de Yuta. Provocando que se sienta confiado. Y dejando que Yuta acierte un golpe en él. De esta forma es como Ghetto decide utilizar su maldición más poderosa. Siendo esta una maldición de grado especial de las 16 que hay en el mundo. Para así poder acabar con Yuta de una vez por todas. Logrando que este mismo logre una difícil decisión. La cual es decirle a Rika que la ama. Y que si le ayuda a derrotar a Ghetto en este punto. Él irá con ella para que estén juntos por siempre como lo habían prometido. Provocando que Rika se emocione mucho y acepte el trato con Yuta. El cual podemos decir que queda sellado al momento en que ambos se besan. Lamentablemente para Ghetto el poder de Rika y Yuta es tanto que él no fue capaz de pararlo. Provocando que lo único que le quede por hacer es morir. En ese punto mientras Ghetto se encuentra esperando el momento de su muerte. Se encuentra con Satoru. Quien tiene una plática con él despidiéndose finalmente de su amigo. Y terminando con su vida de una vez por todas. Y regresando con Yuta cuando este se despierta. Se da cuenta de que sus amigos se encuentran bien. Además de que Rika ya lo está esperando para que cumplan el trato que hicieron. Pero justo cuando todos esperaban lo peor. La forma monstruosa que tenía Rika se desvanece. En cambio se queda la Rika pequeña. Y Satoru al ver esto felicita a Yuta. Ya que dice que ha logrado completar el exorcismo. Y le confiesa que efectivamente la teoría de Yuta era cierta. O sea que Yuta fue el que le puso la maldición a Rika y no al revés. Al desear que ella no muriera en el accidente y que se quedara junto a él. Además de revelarnos que Yuta es un familiar muy lejano de Satoru. Debido a que es un descendiente de uno de los chamanes más poderosos que han existido. Y se nos dice que al momento en que Yuta realizó el pacto con Rika. Revocó el estatus de amo y sirviente. Provocando que el exorcismo se completara. De esta manera es como Yuta comienza a llorar pidiéndole perdón a Rika por haberla maldecido. Aunque ella le confiesa que disfrutó más el tiempo que pasó junto a él que la vida en sí. Al final vemos como es que Yuta parece seguir formando parte del equipo. A pesar de que ya no posee a Rika. O al menos eso es lo que aparentó al final. Pero no se nos logra aclarar al 100%. Pero bueno con esto hemos llegado al final de esta historia. Porque si todo esto es lo que va a abarcar la película. Y sinceramente en las peleas que hubo no pude dejar de pensar. Como es que se iban a ver animadas por mapa en la película. La verdad es que estoy muy emocionada de verla. Debido a que la historia es muy genial. Además de que logré encariñarme mucho con Yuta y todos los demás. Y una cosa importante es que si se preguntan qué es lo que sucedió con Yuta. Y si va a volver a aparecer en Jujutsu Kaisen. Al igual que Inumaki, Maki y Panda además de Satoru. Pues la respuesta a esto si quieren spoilearse es que sí. Aunque obviamente esto sucede en el manga. Y no lo van a lograr ver pronto en el anime. Por lo que obviamente si quieren saber qué es lo que sucedió con Yuta y con Rika. Pues les recomiendo ver las reviews del manga de Bash. Además de leerse el manga obviamente. Pero bueno ahora sí con esto hemos terminado el video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué les pareció esta historia. Y si obviamente se encuentran aún más emocionados por ver la película. Pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Emerson Ventura, Oscar, Netero Frex, Emanuel Castro, Leo Montes, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115, Yair 119, César Soulez, Kevin Rangel, Luis Macosta, Paolix29, Raez Oades, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye. Bye bye.